Hola chicos Hoy en un nuevo vídeo Y ya sabéis que México Ayudó en el último altercado El último problema que hubo en Turquía Sofía, tú que conoces un poquito más Del tema noticias y demás ¿Qué ocurrió? Bueno, a ver, que aquí ya Rápidamente Turquía y Siria Sufrieron hace aproximadamente Tres semanas Un terremoto de una magnitud Alta, muy alta Y son dos países que a pesar de que Se supone que están muy preparados Para sufrir terremotos, sobre todo Porque tienen placas tectónicas No una, sino dos, en el caso de Turquía Pues se ve que Muchos de los edificios Y todo eso, pues se derrumbaron Y fue un auténtico Desastre, una pena, o sea Murieron miles de personas Y nada, o sea Me recuerda mucho a lo que se vivió En 98, ¿no? En México Correcto Y nada, o sea Fueron imágenes súper duras Yo he llorado un montón Viendo la tele Además, ahora acaban de sufrir Por un segundo Ya ves Pues parece ser que Una réplica fuerte Y Parece ser que México Se sintió Bueno, muchas gracias por su aporte Señora Trapia Muchas gracias Que México Pues se vio bastante Reflejado, ¿no? En esto ocurrido Y quiso ayudar de una manera Bastante Bastante chula Enviando un montón De efectivos ¿No? Tanto de dos patas Como de cuatro patas Según tengo escuchado Y fue la ayuda De Bueno, de Turquía ¿No? En este caso De hecho Hablando de cuatro patas He de decir Que no solo Contamos con las ayudas De los perros Que son Angelitos enviados Por Diosito Sino que también Han utilizado ratones Ok Ah, mira Ratones con cámaras Para que se metiesen Entre los escombros Y descubrir a las personas Que estuvieran dentro Pues increíble La verdad Que son cosas espectaculares Y bueno Pues el embajador turco Visto lo visto Y que México Pues se implicó tanto En esta ayuda Agradeció el apoyo Pues por su tarea Así que nada No me enrollo más No nos enrollamos más Simplemente pues La data para el contexto Y vamos a ver Cómo fue este agradecimiento Que dijo Y bueno Que nos expliquen un poquito Qué es lo que México hizo Que imagino que es De lo que trata el vídeo Chicos Dejad un pedazo de like Suscríbanse Muy importante Y nos ponéis por los comentarios Cómo lo habéis vivido vosotros Let's go Vale chicos Vamos allá con Imagen Radio ¿Vale? Es el canal Por si queréis pasaros Tiene información Hablando esta semana De la terrible tragedia De Turgía y Siria Golpeados por terremotos Que han devastado La zona limítrofe De los dos países Causando Pues ya podemos hablar De decenas De miles Ya ves Flipas El número oficial De decesos Superó los 20 mil Más de 20 mil Qué locura Desgraciadamente Pero hay lo mismo Imágenes de devastación Que nos llegan a través De las redes sociales Y las cadenas internacionales Como pues milagros de vida De personas que son rescatadas Después de muchas muchas horas Incluso una niña Recién nacida Una niña No jodas Sí, sí, sí Y que hoy por la mañana Lo veía yo en cadenas internacionales Hostia Y hubo un niño Que se supone Que nació el niño Un cuerpo médico especializado En desastres de cadena internacional Y forma parte De un grupo de mexicanos Que está en Turquía Apoyando las labores De salvamento Doctor, muchas gracias Por estar con nosotros O sea, estamos hablando Un segundito, doctor Estamos hablando De México Y Turquía O sea, que están Mega lejos O sea, que no es que estén al lado Y digan Bueno, tal, venga Nos acercamos No, no Están en la otra parte del mundo Sí, sí Están tomados por culo O sea, es una locura Están en polos opuestos Sí, sí México está aquí Turquía está al final del mundo Una locura Tenerme es un gusto Entiendo que está usted En el campamento de Caracasu Que está a unos metros De la frontera con Siria Es correcto Estamos actualmente en Caracasu Este campamento Que se estableció aquí Por una razón Súper estratégica Este campamento Que está a unos metros Como dijiste De la zona cero A unos metros De estas comunidades afectadas Es un campamento En el cual ¿Qué te puedo decir? Donde se ha visto El humanismo Donde se ha visto La calidad De que existe En el mundo humanitario Estas ganas De salir adelante Estas ganas De sobresalir Y bueno Se demuestra En cada uno De estos campamentos Puedes ver atrás de mí Una carpa de ellas No te puedo enseñar mucho Pero Este Bueno Todos los países Aquí reunidos Todos los equipos De rescate Perros Médicos Todo ¿Qué te puedo decir? Bueno Lo veo Lo veo muy abrigado Se ve que está haciendo Bastante frío Y ese Es un tema En las labores de rescate Claro Sí Sí Ha sido un tema Es problema No sabemos Si para bien o para mal La belleza de la ciencia Los científicos Aquí nos hemos peleado Horas y horas De esto ¿Por qué? Te voy a dar Los otros puntos de vista El punto de vista Uno La hipotermia La hipotermia Al principio Están En verdad Matando A los pacientes No estaban muriendo De otra cosa Más que de frío Flipas Al principio Y después Estamos encontrando pacientes Que incluso después De cuatro días Siguen con vida Y nos encontramos Una explicación Y también podemos creer Que es el frío ¿Por qué? El frío Congelado Alenta nuestro metabolismo El frío Relaja nuestro ritmo cardíaco El frío Hace que entremos En un estado Como de Este Relajación Claro Y que te desangres Por ejemplo Si ocurre Tienes alguna herida grave Te desangras más lentamente Porque no fluctúa Tanto la sangre No lo sé Pero Pero si hubo mucha gente Que sobrevivió Hasta Más de diez días Ya ves Para poder sobrevivir Y menos deshidratación ¿No? Claro Exactamente Perdemos menos agua El cuerpo Guarda todo este tipo De cosas Que Sabe que se está encontrando Con algo extremo Entonces Guarda Todo este tipo De sustancias Y aguantamos más Entonces es un debate Constante Para bien o para mal Habremos Eventualmente Pero si Estamos con mucho frío Los rescatistas Cubiertos por todos lados Temblando en la zona Escalando Pero pues Eso no para nadie O sea Eso Tenemos la misma energía Todo el tiempo Si te digo que Nadie sale de sus casas De campaña Y todos estamos repletos De fogatas Pero bueno Con toda la energía Todo el gusto Sin dormir Comiendo poquito Y bueno En unas condiciones Que nadie nos gustaría Vivir Pero bueno Haciendo lo mejor Que podemos Doctor La pregunta es Sé que Alguna persona En algún desastre Internacional Fue rescatada Después de 14 días 14 días Hasta cuándo Podríamos pensar Que hay esperanza De encontrar Personas con vida Hijo Es una Es una Cuestión Que no te puedo contestar Así a simple No me gustan los tiempos En la medicina Nunca me han gustado No me gusta Dar pronósticos Porque bueno Yo te puedo decir 20 días Y no encontrarte al 1 Y te puedo decir 3 días Y encontrarte al 25 Siempre hay milagros Hay outliers Siempre hay datos Que se salen de la tabla Entonces No me atrevería A decirte un número Pero si te digo Que estamos en las horas De oro En este gap de oro Estamos en este momento Es más importante Hacer todo lo posible Para estar en la mayor cantidad Buscando Rescatando Atendiendo Porque es en estas horas Donde casi casi Va a empezar a aumentar Exponencialmente La cantidad De fatalidades Dado a este sismo Ya que Si Mira el bebé chaval Trabajamos más Más probabilidades de encontrar Y bueno No se reduce Tan exponencial Increíble La cantidad O la probabilidad De encontrar a personas Fallecidas En estas últimas horas Pues doctor Vamos a mantenernos Atentos A lo que sucede En las diferentes ciudades Turcas y sirias Donde hay Muchísima destrucción Y pues Un abrazo A ustedes Que están participando En las labores De rescate Estamos Pues pendientes De la información Que surja de allá Muchas gracias Por haber estado Con nosotros Claro que sí Me gustaría agregar No sé si escuchan Ese cántico atrás Estamos al lado De el ejército Israelí Están en su cántico De viernes Por la noche Y no quisiera pasar Desapercibido La comunidad Judia de México El apoyo Que hemos tenido De ellos Tanto con donativos Como con difusión De información En campo Ha sido espectacular También los invito A seguirnos Directamente En nuestras redes sociales Cadena Guión bajo AC En Instagram En esa En esa cuenta Estamos dando Todo tipo de Insights En campo Estamos teniendo La cuenta Nosotros Estamos Atendiendo Nuestro Estamos presentando Nuestro equipo Y bueno Nuestra silla Por ahí Un abrazo Muchas gracias Y nada de esto Gracias Nada de esto sería La logística De la oficina En México Y si Claro Con los medios Ustedes Que nos quieren Aquí Informando Muchas gracias Doctor Pues ahí está El doctor Pero En ningún momento Aparece el embajador Ya Me quedo un poco O sea Embajador turco Y el embajador De Turquía En México Agradeció A las fuerzas armadas El embajador De Turquía En México Por el apoyo Brindado Por el terremoto Que sacudió A su país Y reconoció Lo más importante Ahorita Es salvar vidas Vale Aquí tenemos Lo que dijo El embajador turco Lo más importante Ahorita Es salvar vidas Ya han pasado 60 horas Desde el terremoto Ahorita estamos Luchando Segundo a segundo Sacando Sacando gente De los escombros Y ahorita Lo más importante Son equipos De rescate Medicinas Y generadores De electricidad Bueno Qué pena Bueno Chicos En esta situación A ver Si es verdad Que esto Desde hace ya Dos semanas Pasó tiempo No sé exactamente Cómo estará La situación Ahora Si han encontrado Mucha más gente Si han encontrado Mucha más gente Fallecida En este caso Espero que no Pero Mucha más gente Fallecida Sí Bueno A partir de los 14 días No creo ya Es una desgracia Inevitable Pero Pero bueno Nos ha servido este vídeo Para darnos cuenta De Todo Todo lo que ha hecho México Todo lo que Sobre todo el doctor Este que nos cuenta Al final Cómo están colocados Lo que están haciendo Dónde están Porque están en la zona cero Prácticamente Están pasando frío Están sufriendo También Obviamente Con poca comida Y tal Y la verdad Que es un trabajo Vamos Es que para mí Es de los trabajos Más Dignos Más bonitos Y más duros A la vez Sí O sea Son dignos Y son muy respetables De verdad Y para mí Son súper importantes De cara a que Hay que valorarlos Chicos Hay que valorar Todas las ayudas Y sobre todo Pues al final Que México Está tan implicado En ese aspecto De ayuda Porque yo creo Que quién mejor Que ellos Que lo han sufrido Para saber Lo que puede ocurrir Porque al final Pueden saber Oye Pues se puede haber quedado aquí O vamos a mirar por allí O vamos a hacer esto O la forma de sacar Según qué personas O sea Me parece Increíble chicos Así que bueno Poned por los comentarios Que os parece El tema de que México Siempre esté en todos lados Metido macho Ya sea por una o por otra Y la verdad Que es increíble Así que De aquí Todo nuestro apoyo Para Bueno pues Para Turquía Y para Siria Y su gente Y obviamente Para los mexicanos Que están allí También Intentando hacer Lo posible Para ayudarles Chicos Bueno Sofía No sé qué le ha parecido Yo Ojalá No vuelvan a pasar Por nada similar Ni México Ni Turquía Y mucho menos Siria Y nada Que mucha fuerza A todos los que están ayudando Y donando Para que la gente Pues pueda Vivir un poco mejor Muy bien chicos Espero que os haya gustado Dejadle caso Y a ver No hay nada Ya comas Chau 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 Te pongo una guitarra clásica Española Uno o dos mundos De una forma drástica Estáis tan lejos Y os sentís tan cerca Que comentas vídeos Y parece que ya estáis de vuelta Tanto es así Que habéis perdido el norte O eso es lo que os falta Ver de México Horizontes Eres profesor de la cultura latina Así que pongo un sobre Que no falta Tu clase impartida Tu patria es vida